Hola que son mis nubes de Canal de La Hablando88 y estamos aquí en Clash of Clans Y en este caso vamos a estar subiendo la máquina pélica nivel 7, como para ver ya se terminó nivel 6 Ya pasó un día, bueno ya pasó más de un día Ya tenemos el dinero suficiente como para mejorarla Y vamos a estar atacando por última vez ya que pues tenemos este tipo de bonus Y vamos a estar mejorando un murito Vamos a mejorar primero el muro por aquí Mejorar el muro al nivel 5 Porque Kika Prince dice que los muros no importan Pero pues ni modo Aquí Kika pidiendo maggots pero no le voy a donar Así que vamos a atacar Vamos a buscar batalla, a ver si no nos toca un VH7 como siempre. Y si nos tocó, como siempre. Vamos a tratar de atacarlo. Yo diría que con unos gigantescos podríamos atacarlo. Gigantescos por aquí. Gigantescos, rompemuros y arqueras. Y vamos a entrarle por la parte de arriba. Sí, creo que es más fácil. La parte de arriba vamos a lanzarle un bombardero por aquí para que abra zona. Y los gigantes entren. Echamos esto por aquí, esto por acá. Echámonos todos los gigantes. Vale caca. Echamos por aquí otros rompemuros. Otros bombarderos. Esos gigantes que destruyan la torre. Vamos a echar la máquina bélica. Y unas arqueritas por detrás. Así. Vamos a darle la habilidad a la máquina bélica para que empiecen a destruir todo. Este dio un lagazo, pero por culpa del internet. Ya ven que el internet aquí está medio chafiadón. Y la máquina bélica entra al centro. Mientras que los gigantes se van para un lado con el machacador. Para morir. Le damos la habilidad otra vez a la máquina bélica. A ver si podemos lograr hacer un 100%. Bueno, ni siquiera vamos a poder hacer ni una estrella. Porque somos unos maletas. Y nunca se puede. Porque siempre... Ay. Ay, no puedo. No, no se pudo. Y 38%. Ninguna estrella. Vamos a ver si podemos ganar esta partida. Porque a veces sí ganamos así con 38%. Y ahora esperar a que el rival termine de atacar. Y pues al final perdimos. Menos 30 copas. Ya ven que mi aldea es la más mala del mundo. Y aunque ya la cambié. Pero vamos a atacar otra vez. Ya saben que ya no se va a atacar en esta aldea. Y bajo un montón de copas. Por eso nunca subo a las 3000. Y aparte me tocan. VH7. Esta vez también me tocan VH7. Pero es que no tienen cañón. Y como que yo me voy a estar atacando con los cañones. Porque así sin cañón como que no se haya uno. Así que vamos a atacar este con dragones. Vamos a atacarlo con Baba Dragons. A ver si nos sale bien. Y podemos ganar por lo menos una partida. Vamos a lanzar la máquina bélica por aquí. A ver si quiere destruir ese cohete de defensa. Ah mira acá tiene el cañón. No lo había visto. Bueno da igual. De todos modos está en la calle. No nos va a molestar mucho que digamos. Bueno ese ahí. Oh me hubiera esperado hasta que terminara. Bueno vamos a echar esto por aquí. Esto por aquí. Ese Baby Dragon creo que destruye esa cosa. Uy ese Baby Dragon se va a morir. Bueno ahí. Ah le atinamos. Vamos a echar otro por acá. Otro por acá abajo. Otro por aquí. Y vamos a ver si logramos hacer algo. Algo productivo en este ataque. Porque. A veces ni siquiera sale ni nada. No sale ni siquiera un 50%. Pero esta vez sí. Esta vez sí creo. Ahí está. 50%. 55. 63. El de este mortero que se va a morir. Y ya. Listo. Ah. Ah 68%. Un Baby Dragon sigue vivo. Pero se muere al final con ese Tesla. 68% una estrella. A ver si podemos. Y pues hicimos un 68% una estrella. Y vamos a ver cuánto nos está haciendo el otro tipo. A ver si podemos ganarle. Si no pues otra vez a perder. Falta que me haya hecho 5.000 coronas. Y hizo. 50% una estrella. Qué bien. Qué bien. Ganamos esta partida. Y ahí tenemos el bonus victoria. Y llevamos 140.000. 140.000. Más 29 copasas. Creo que perdimos una copa de más. Y podemos atacar otra vez. Pero creo que se me pierde el elixir. No. No se me pierde nada. Vamos a atacar una última vez. A ver si nos va bien. Vamos a atacar. Que me toque alguien. Algo fácil. Algo fácil. No. No es fácil. Creo que lo voy a atacar por la parte de abajo. Con. Con. Con estos gigantescos. Creo que la última vez que ataquí por arriba. No era por arriba. Da igual. Pero vamos a lanzar. Un bombardero por aquí. A ver si rompe. Y rompe. Vamos a echar gigantescos. Así. Para que distraigan. Y todo eso. Vamos a lanzar otro bombardero por aquí. Otro bombardero por acá. Otro bombardero por aquí. Vamos a lanzar la máquina bélica. Creo que no hay cañón. No lo vi. No. No hay cañón. Porque es un. No es un VH6. Mira. Pensé que era un VH7. Pero no es un VH6. O por lo menos. Quiero hacer un 50%. Ya que mi aldea es muy buena. Contra 50%. Así que si hacen un 50% contra mi aldea. Prácticamente quizá. Gane yo. Si es que yo hago más del 50%. Aunque no lo creo. Porque ya. Ya perdimos. Ah no. Mira. La máquina bélica sigue viva. Corran bombarderos. Ustedes pueden. Ahí está 50%. 50%. No. Se quedó una mierda ese cañón. Ay. Ahí está 53%. Ese bombardero que se va a morir ahí. Y el otro bombardero sigue rompiendo sus muritos. Ah. Miren. Casi destruyen el laboratorio. Esos. Ay. Esos bombarderos. Ay. Cómo me estresan esos bombarderos. Porque van directamente a los muros. En vez de que le disparen. Ya. Disparale. Ay. Qué lentos son. Bueno. 53%. Una estrella. A ver si podemos ganar este ataque. Porque no creo. No creo ganarlo. Porque ya. Este tipo seguro es pro. Y ya me hizo dos estrellas. O no. No. Ganamos otra vez. Sí. Ganamos otra vez. Dos partidas seguidas ganadas. Después de ese ataque que nos salió un fail. Ya llevamos dos partidas ganadas. Y yo digo que esta sería la última partida que vamos a hacer. Porque ya no me cabría más botín. Así que vamos a poner a mejorar la máquina bélica nivel 7. Un día dura. Oh. Qué poquito. Y ahí tenemos. Máquina bélica. Nivel 7. Ya se está subiendo. 23 horas. O sea. Un día prácticamente. Después de esto. Está atacando un poco más. A ver si. A ver si puedo. A ver si puedo. Subirla a nivel 8. Para la mañana. No sé que a la mañana no. Dentro de dos días. Y pues este sería el video. Espero que les haya gustado. Aquí subiendo nuestra máquina bélica nivel 7. Y pues compartan. Suscríbanse. Y adiós.